El Ayuntamiento de Montblanc en Tarragona ha aprobado en su último pleno municipal una moción para pedir al príncipe Felipe que deje de ostentar el título de duque del municipio. Su alcalde, Josep Andreu, ha indicado que harán llegar el reclamo a la Casa Real. Nosotros somos un pueblo que queremos avanzar democráticamente para poder decidir nuestro futuro y el deseo de este ayuntamiento que se ha manifestado repetidamente es un futuro de soberanía para Cataluña. Aunque la monarquía española no esté pasando por su mejor momento, el alcalde del municipio ha asegurado que la iniciativa no tiene nada que ver con la imputación de doña Cristina por el caso Nos, sino que ya se registró a principios de febrero. Quiero puntualizar que no tiene que ver nada con la imputación que se conculcó con el tiempo, pero esta era una moción que estaba entrada en la secretaría del ayuntamiento desde primeros del mes de febrero. Precisamente con respecto a la imputación de la infanta, la Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Yolanda Gómez, ha considerado que se trata de un hecho relevante y preocupante, ya que no existen nuevos indicios que lleven al juez Castro a cambiar de opinión con respecto a su decisión del año pasado. El escrito del Ministerio Fiscal, en este caso, oponiéndose a la imputación de la infanta Cristina, ha incidido en lo que jurídicamente es el punto más relevante. Es decir, que no parece haber en este momento cambios sustanciales sobre lo que ya sabíamos, lo que ya se sabía, para que en este momento se haya producido esta imputación. Gómez tiene claro que el caso Urdangarín, lejos de la imputación de doña Cristina, no se convertirá en un asunto de la Casa Real. Los hechos que resulten probados van a quedar circunscritos a un ámbito que efectivamente es el ámbito de unas actividades mercantiles que pueden ser sustanciadas de una u otra manera ante la Administración de Justicia, pero no creo que se pueda extrapolar, desde luego, a ningún otro elemento que afecte a la familia real. Además ha recordado que en caso de que la figura de don Juan Carlos se viera afectada de algún modo, el rey no es imputable bajo ninguna circunstancia. Gracias por ver el video.